Gehazi responde a los rumores sobre su romance con Demi Lovato. El cantante ha aclarado que entre él y Demi Lovato no hay más que una amistad después de que saltaran los rumores sobre un posible romance. Hace poco saltaron las alarmas de que podría haber algo más que una simple amistad entre el cantante Gehazi y Demi Lovato. Pero Gehazi no ha dudado en aclarar que entre Demi Lovato y él no hay ningún vínculo amoroso. Cuando Ed le preguntó Gehazi sobre su posible romance con la estrella Disney, él respondió rotundamente que Demi Lovato solo era una amiga. Cuando comenzaron los rumores sobre ellos, Gehazi pasó a estar en la palestra pública y todo el mundo especuló acerca de su vida amorosa. El artista, al ser personaje público, también le contó a Ed que esto es uno de los precios que hay que pagar por tener éxito y fama y que se siente agradecido por haber llegado a donde está. Hace menos de siete días que Gehazi y su antigua pareja, Houlsey, rompieron su relación sentimental, y la prensa también le ha preguntado a Houlsey sobre la posible relación entre su esnovio y Demi Lovato. Ella no le ha dado importancia y ha dicho que son solo rumores, aclarando al igual que Gehazi que entre ellos solo hay una amistad. Meras especulaciones. Todo este revuelo mediático comenzó cuando se pillaron a Demi Lovato saliendo de un club a altas horas de la madrugada cogida del brazo con un hombre que parecía Gehazi. En la fotografía, no se le veía bien el rostro al acompañante de Demi, pero todo apuntaba a que era el cantante. Además, Gehazi estaba ya en ese momento soltero tras anunciar que se había dado un descanso con su novia Houlsey, y ella insinuó que podría haber sido engañada por éste. De ahí a que todo encajase y que Demi Lovato fuera la persona nueva en la vida de Gehazi con quien había engañado a su esnovia.